En comunión a la lucha por una educación superior pública de calidad, la Universidad del Magdalena a través del Acuerdo Académico 043 de 2018 inició la Semana de Diálogo, Reflexión y Movilización Universitaria Permanente con actividades académicas que buscan fortalecer el pensamiento crítico, argumentativo y de competencia ciudadana de la comunidad universitaria. Que se escuche el estudiantado y que pueda cada uno dar su punto de vista con referencia a lo que está sucediendo. Y que la educación siempre obtenga todo lo que se necesita para que los estudiantes en el futuro tengan mejores probabilidades de salir adelante. Las clases son de vital importancia ya que estas son las que nos fortalizan a nosotros. Desde las 6 de la mañana estudiantes, docentes, cuerpo directivo y administrativo de la Universidad del Magdalena ingresó con normalidad al campus principal de la institución para retomar las actividades con una semana propositiva, incluyente e innovadora que tiene como premisa la educación de código abierto en un campus abierto. Hoy ya hemos iniciado las clases normales, sin embargo nuestra docente recalcó la importancia de esta semana de reflexión. Pues fui a la clase de introducción a ontología y si tuvimos clases, tuvimos una breve charla y si tuvimos el resto de clases y me parece mejor que demos las clases así para no atrasarnos tanto. Ha sido lo mejor volver a la Universidad del Magdalena a dar las clases normales a pesar de que estamos entrando en una semana de reflexión. Se discuta y se debata dentro de las aulas. Los estudiantes se sumaron también a las franjas de diálogo, reflexión y movilización universitaria con la invitación a la Asamblea General que se llevará a cabo hoy martes 16 de octubre a partir de las 4 de la tarde en la Palazoleta Los Almendros. Muy bien, ahora venimos saliendo de una clase y pues nuestra docente, todo lo que hicimos fue en el marco de la semana de reflexión y los invito a todos a la Asamblea a las 4 de la tarde. Sí, a los estudiantes de la Universidad del Magdalena, directivos, docentes que sigan con la lucha, con respeto, que no sea de una forma vandálica ni nada de eso. De igual forma y durante esta semana se abrirá un espacio a franjas de expresión artística y cultural donde la música, poesía, la oratoria y caricaturas serán el eje central de la reflexión educativa.